Espero que les haya gustado esta sorpresa, que les tenemos preparada para ustedes, Carlos G y yo, y que disfruten de esta canción de Jorge. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Clara Chia y ayer al pique en crisis. Es un interrogante que circula en redes sociales tras el secreto desvelado por Shakira en su nueva canción. La cantante colombiana no ha dudado, como ya se esperaba, en lanzar dardos a su expareja, pero también a su nueva novia. La veintiañera se ha tenido que enfrentar no a una, sino a dos canciones en las que se le menciona directamente. Lo de esta segunda canción ni Clara Chia se lo esperaba, por lo que ha sido una sorpresa volver a revivir una de las frases que más le podrían doler. La nueva canción de Shakira vuelve a dar con el dedo en la llaga, intentar despertar unos celos de Clara Chia, que parece que llegan desde las redes sociales. Podría tambalear la relación que esta tiene con Gerald Piqué. Shakira le canta el desamor y lo hace por segunda vez. No tuvo suficiente con su primera canción, la sección número 53 con Bizarrap, en la que atacaba directamente al padre de sus hijos y su nueva pareja. Ahora vuelve a la carga con más información de esta ruptura, que se ha convertido en una de las más mediáticas de los últimos tiempos. La cantante colombiana factura y lo hace de nuevo con la misma intensidad que con la primera canción, Camino de los 9 millones de visualizaciones en YouTube, de una canción que podría estar causando más de un dolor de cabeza a Clara Chia. Hay una frase que recuerda una de las primeras peleas que tuvo con Gerald Piqué. La cantante colombiana recuerda que lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Las redes sociales de la colombiana son una fuente de problemas para una Clara Chia, que no soportará que esté pendiente de su ex por este lugar. Con lo cual podría ser una fuente de malos rollos que la cantante se encarga de recordar. Lo que está claro es que la canción no deja lugar a dudas de que Shakira sigue muy dolida con Gerald Piqué y su forma de actuar en la ruptura sentimental. ¡Gracias! 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 Gracias.